Ver el amor de las personas que me estaban cuidando, no solo a mí, a todos, porque aquí el amor y el cuidado se le da a todas las personas por igual. Fue de veras maravilloso, hubo noches muy duras, vi pasar personas fallecidas, escuchaba a cada momento la palabra código, cama tal, eso significaba que alguien estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en ese momento. Vi cómo resucitaban a la persona que estaba frente a mi cama en tres ocasiones, lo resucitaron en cuestión de horas. También vi en un momento en que una persona empezó a ponerse mal y la operaron enfrente, lo ahí, lo operaron y le salvaron la vida. Entonces todo eso impacta, ¿verdad? Son cosas que golpean y realmente uno al final no puede más que sentir gratitud con Dios y con las personas que le han dado este cuidado. Me siento muy bendecido y creo que este lugar es una bendición para El Salvador. Así tiene que verse este lugar, aquí se han salvado muchísimas vidas y se van a seguir salvando muchísimas vidas. Así que hay que apreciar esto que tenemos, lejos de ideologías políticas o lo que sea, este es un hospital donde se salvan vidas.